agrupación, cosa que pues muchas veces... Trabajan por su cuenta Exactamente. Y ese a la vez es el problema, ¿no? Mucha gente se llega a liar con estas personas porque están haciendo cosas que no están en el plan de pues de ciertas cánones de lo que manejan. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto en parte de mi historia es como el parteaguas, ¿no? De mi desaparición y bueno, pues es ahí donde yo tengo que mandar a mi hija, a mi Fer pues a la protección con su padre ¿no? Este... Y bueno, la verdad es que la historia si me ayudas a platicar un poquito es muy bonita porque es una novela familiar y el hecho de que sea familiar no significa que solamente sea para los niños porque a veces más o menos como que suena a eso y no, en realidad es una historia muy graciosa es muy simpática, tiene muchísimos tintes y yo la verdad todo el tiempo que estoy leyendo los libretos me muero de la risa y tengo muchas ganas de ya verla Son cuatro familias, si no me equivoco Cuatro familias principales digamos, dentro de todas las historias esta novela tiene eso gracias a... ¿Cuál es tu familia? La mi historia ¡Ah! Ese es el chiste ¿Qué es el chiste? El chiste, el mío es como dice que estaba apareciendo por todas las redes y todos los lados uno que va un tipo caminando por la calle ¿no? Y entonces de repente dobla la esquina brinca un tipo de la nada ya sabes, con antifaz, una pistola y la madre le dice ¿el dinero o la vida, compadre? Corral Voltea a este tipo y le dice Bueno, soy casado ¿Cuál dinero? ¿Cuál vida? Y entonces se abrazaron eternamente Fue una cosa hermosa Una cosa hermosa Exacto, entonces la cuestión es que yo no tengo familia Yo sí tengo vida Entonces tienes Tengo dinero Entonces tienes 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 Para que nos Cuente bien este rollo de mi marido Digo, no, cual ya me voy a plantar de novela Digo, es que a veces caen tantos Vienen todos Me hago bolas Un padre A toda madre Por cierto, también le fue muy bien a mi marido Tiene familia Este sábado del concierto que mandamos cámaras Me siento orgulloso de la ayuda también de todos los artistas de toda la gente de todas las comunidades que estamos haciendo para sacar a México adelante Pero bueno Un padre a toda madre se estén el 23 de Octubre A las 8.30 por las estrellas Y se creen mucho, ¿verdad? Pues qué bueno No, porque tenemos un papá toda madre Vamos a corte rápido y regresamos con Marta H. De la guapísima Bárbara López Que qué guapa te has puesto, Marta Vamos a un corte rápido Si oye, pues estás guapísima Y tú, Marta Qué gusto verte Hola, guapa ¿Cómo se porta? ¿La porta de una vez? ¿La tienen de una vez? ¿Vamos? Gracias, por favor A mí me chocan las fotos ¿Tú sabes qué es lo que se ha hecho? Yo lo sé Yo tengo que decir Exportador de cinturones de León, Guanajuato Listo Oscar, bienvenido Bien, papá ¿Estás contento? ¿Estás contento? Ahora sí tengo una perspectiva Primera mía, espero si sabe dónde estoy Bueno, pero te sabes que eres buena persona Hay sus opiniones Ya puede, pero tú me da igual Entiendo que yo digo, pero es que a mí me hayas impidado Si te pones a olvidar todo Yo no estaría vivo Ya sabes, yo me imagino Si se me recuerda ¿Cómo ves la persona que puede tener éxito? Sí Sí Se ve, se ve Se ve aspectada Sí, por favor ¿Se ve qué? ¿Se ve qué? ¿Aspectada? Sí, por las fechas Porque si será el 23 de octubre ¿Y qué es que está? Es aspectada Ok Los aspectos tienes que ver con tus fechas Por ejemplo, ya Se cambia Júpiter hacia Scorpión Júpiter es el planeta que más te da Es el que es expansivo Entonces, exactamente Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Lail Quiero, primero que nada, saludar a todo el auditorio de La Tijera Y Fabián, mandarte un abrazo y a toda la gente que te acompaña en el programa De verdad, sabes, cuando voy lo disfruto mucho y espero ver más y muchas felicidades Mira, yo quiero enseñar Yo quiero enseñar Yo quiero enseñar Yo quiero enseñar ¡Vamos a ver eso! A Jay Babi con esa grabación que hizo Con la guapísima Beyoncé O como le quieran llamar Como quieran Porque ya llevan recaudado 4 millones de dólares Al menos de una semana Que se lanzó esta grabación Que me da mucho gusto Nada más Es un apoyo grande, tanto para nuestro país Como para Puerto Rico Que también nuestros hermanos de Puerto Rico están de verdad del nabo y ojalá, ojalá que la ayuda llegue las vírgenes de Estados Unidos también, las vírgenes de Virgin Islands luego la tragedia que pasó en Las Vegas hoy de verdad, amanece y dices, ¿qué nos pasa? tierrita ya, calma, hay que ver una caricia con una caricia municipio de San Gregorio que están muy afectados recuerden que es 0404040406 y la clave de la cuenta 01028000 404040406 un pesito va a ser la diferencia y es muy importante que estemos donando porque de verdad que de peso en peso vamos a apuntar una fortuna bueno, Marta, me hiciste bolas con lo de tu personaje así que llegas y asaltan y tú no tienes familia y eres feliz o sea, ¿eres un descarado o qué eres? sí, no, no, soy un descarado, al contrario soy un encanto de tipo o sea, yo soy digamos, como la efigie del mejor amigo o sea, ¿por qué? me la paso sacando de problemas a Mauricio que es el personaje de Sebastián o sea, como me la paso sacando de problemas todo el tiempo estoy controlando la empresa digamos que Mauricio y yo crecimos juntos nuestros papás fundaron Logatoys que es la empresa juguetera en la que trabajamos bueno, trabajamos lo digo también entre comillas porque él se la pasa de viaje en yates en aviones de fiesta con chicas o sea, tú vives muy bien tú eres feliz no, no eso es Mauricio yo me la paso trabajando yo me la paso trabajando o sea, un playboy es Mauricio es un playboy, exacto digo, además de Hugh Hefner Mauricio sí, pero con muchos años menos con muchos años menos está empezando la vida y tú voy a decir el viernes yo lo decía a los 91 años pero Inédito no se fue no se fue muy feliz de la vida porque se sirvió por la puerta grande fumando tomando y nosotros y nosotros ahí con ya sabes, con polvitos haciendo crossfit y comiendo lechuguita ¿a dónde vamos a llegar? yo digo, pero bueno entonces él es un soy un hombre sí, te digo soy un hombre muy ordenado muy trabajador siempre desde que crecimos me metí a la empresa porque la fundaron nuestros papás y entonces me la he pasado trabajando en ella me la he pasado organizando esta empresa para que no caiga y mientras tanto Mauricio va sacando dinero y yo voy tratando de meter dinero entonces ya cuando Mauricio viene a hacerse cargo de la empresa porque estamos a punto de quebrar y es la verdad estamos a punto de quebrar entonces viene Mauricio y trata de trata como de tomar riendas de la empresa pero mete la pata cada momento eso no puede ser no puede ser esto nos va a llevar a la quiebra entonces no puedo permitir eso entonces la verdad que yo trato de sacarlo siempre de todos los rollos en los que